Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal Joaquín Fermé y Let's Play. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Infamous First Line, ¿vale? Infamous First Line. Recordad que habíamos dejado el anterior capítulo aquí cerca del punto que marcaba el radar, ¿vale? Teníamos que lo mirar hacia aquí y ya estamos en el punto, ¿vale? Violencia en Seattle, el protege a los hombres de Shane de los Aculanos, ¿vale? Vamos a protegerlos ahora mismo. Pues sí. Nada, ya está. Vale, está hacia allá. Vale, estamos cerca. ¿Dónde está? Ahí, tenemos que ir hacia allá. Eso es. Equilipo. Vale. Apuntando fuego. ¡Hala! Todos fuera. Vale. Aprovechémoslo. Que vayan para el restaurante Olaf junto al boy. Vale. Me ocultaré encima y caeré sobre los Aculanos cuando aparezcan. Vale. Me gusta. No está mal. Yo podría estar detrás del Olaf con una furgoneta. En cuanto empieces a disparar, recojo a los chicos y nos piramos. Está empezando a llover, ¿eh? Está empezando a caer gotitas. ¡Hala, vamos! Y aquí hay unas estrellitas. No sé qué significa. Una estrella aquí. Justo aquí encima. ¡Ah, vale! Es eso. Vale. ¿Dónde está? Ahí está la estrellita. Me va a dar toda castaña a la tía, macho. Un poco más arriba. Eso es. Vale. Qué guay, ¿eh? Se parece a... Al Assassin's Creed cuando se iba a asaltar. Bueno. Una amiga aquí va a haber mucha tralla. Vamos a ver qué hay. Vale. Vale. ¡Hala! Otro menos. ¿Qué ha pasado? Bueno, algo que ha pasado aquí que me han dado pa'l pelo. Sí, ya tengo su atención. Saca a tus chicos. Sí, señor. Vale. Otro menos. ¿Dónde están disparando, macho? Vale. Mis chicos están saliendo por el callejón. ¡Hala! Otro menos. Te siguen disparando. Pero ¿dónde? ¿Huesos rotos para todos? Como gustes. ¿Dónde están disparando, tío? ¿Dónde están disparando, tío? ¿Dónde están disparando? ¡Hala! Otro menos. ¡Venga! 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 No Buena leche Está complicado aquí el tema este De verdad, eh Vamos a ver como disparo, cabrón Ah va, a otro lado Vamos Venga, 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 venga Puxa de test para localizar a los enemigos Menos mal, ya se acabó Por Dios Me han puesto difícil estos mamones aquí, eh Georgetown, tenemos que ir a Georgetown Solo de vez en cuando Misión completada Violencia en Seattle Vale Vamos a ver si nos dice dónde está el nuestro hermano Tenemos que ir hacia allá ¿Y qué es esto? ¿Esto qué es? Peatón rehén Ah, podemos salvar a rehénes también, vale ¿Algún graffiti cerca? Trofeo desde un vehículo Ah, no, trofeo no Tiroteo desde un vehículo Ya ni sé leer, macho Ay, por Dios Hala Cascarla Estamos cerca ¿Es aquí? Eh, hola Fetch, hola Me llamo Jenny ¿Y esta quién es? ¿Para Shay? ¿Cámaras? Vale, cámaras Envea la ubicación Vale, ya estamos en la ubicación Vale, ya estoy Escanea la identificación para buscar material Vale Escaneamos Hace unas horas Usaremos cámaras aisladas para averiguar a dónde ha ido Siento en no poder hacer un escaneado general del sistema Pero saltaría en las alarmas Vale, tenemos que encontrar Por el perímetro este que está en círculo Cámaras Que es por donde ha estado este fulano, ¿vale? Vale, aquí hay otra cámara Míralo, ahí está ¿Qué trato tienes con Shane? Bueno, tú buscas a tu hermano Y yo necesitaba otra cosa Ahora cuando Shane llama Yo lo ayudo Vale Otra cámara cerca Por aquí Ha ido por aquí Por aquí tiene que haber otra cámara Ahí arriba Ahí arriba A ver por dónde ha ido Por aquí o por el otro lado Vale, por esta no ha sido Entonces ha tirado para allá Aquí tiene que haber otra Cámara Ahí Ahí viene O sea que ha tirado por aquí Vale Volo tanto Ha tirado por aquí Y por aquí Y por aquí Y ahora vamos a ver En esta cámara de aquí Porque habrá ido por aquí No, pues no ha tirado por allá Ha tirado por allá Vale, aquí hay más cámaras Aquí hay otra cámara Ahí está Ha tirado por aquí Ahora va corriendo Vale, ha ido corriendo hacia allá Otra cámara Hay otra cámara Aquí debajo Vale A por aquí A por aquí Vale Ha subido las escaleras Vale Vale Entonces hay otra cámara Por aquí Vale 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 ¿Este qué hace? Se ha asustado esa chica ¿Qué pasa? Hace unas horas ¡Hala! Acaba Acaba de matar ese tío Pues sí Lo ha matado aquí Y ha tirado por aquí Vale Hay más cámaras No, esta es la que hemos visto Y ha tirado por aquí Y aquí también hay cámara Hay una cámara Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara De por aquí?